Señor gracias, gracias Padre por la oportunidad y el privilegio de venir delante de ti A pesar de lo que hemos sido, a pesar de nuestras propias infidelidades Tú has permanecido fiel y el día de hoy nos recibes delante de tu presencia Extiende tu mano sobre nosotros y que tu Espíritu Santo el día de hoy Nos permita recibir y escuchar las cosas que tú tienes para nosotros Y que en eso tú seas glorificado Señor, en el nombre de Jesús, Amén La carta a los Efesios se la ha llamado la reina de las epístolas Porque es una carta verdaderamente maravillosa acerca de la bondad de Dios Y hemos dicho esto antes, esta carta está claramente dividida en dos partes La primera parte capítulos 1, 2 y 3 que habla de lo que Dios hizo por nosotros Su obra a favor nuestro y la segunda parte capítulos 4, 5 y 6 Donde Pablo nos muestra cuál debería ser nuestra respuesta al haber entendido su amor Y comenzamos hablando de las bendiciones que Dios ha derramado a nosotros En tres, de tres maneras, las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo Ahora vamos a empezar en el versículo 15 que es donde nos tocaría Porque la semana pasada llegamos al versículo 14 Dice por esta causa, ¿por qué causa? Pues por todo lo anterior, porque hemos sido bendecidos, escogidos, predestinados, adoptados, aceptos Porque hemos recibido redención, perdón de pecados según las riquezas de su gracia Que hizo sobreabundar para nosotros, porque nos dio a conocer el misterio de su voluntad Porque tenemos herencia, porque hemos oído la palabra de verdad Hemos creído en el Evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa Nos ha dado las arras, es decir, el adelanto de lo que vendrá Porque, o sea, por todo eso que estuvimos viendo las semanas pasadas Por todo lo anterior, por esta causa, dice Pablo en el verso 15 También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con los santos No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Sabes que Pablo, al estar, yo creo está escribiendo Bueno, él no escribía, él le dictaba las cartas a alguien Pero al estar dictándole todo esto De pronto es como que se da cuenta de que O sea, todo esto tenemos y todo esto tienen los Efesios Y dice, wow, es maravilloso Y se pone a dar gracias por esto Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos No ceso de dar gracias Una cosa me llama la atención aquí Que la fe y el amor se oyen ¿Cómo se oyen? Es decir, ¿cómo se oye la fe y cómo se oye el amor? Lo que se refiere Pablo es que ha escuchado el testimonio de la gente Uno de los mejores elogios que tú puedes recibir No sé si alguna vez te lo han dicho Es que cuando conoces a alguien Le dices, no, es que soy cristiano Ah, ya sabía Como que alguien que ya has conocido de alguna manera en el grupo Pero por primera vez estás platicando Y le dices, ah, soy cristiano Y te dicen, ah, sí, ya sabía ¿Cómo sabía? Pues se había dado cuenta Lo había oído de alguna manera Y una de las peores cosas que te puede suceder Es que llegas a la iglesia Y te encuentras con alguien Y te dicen, ah, ¿a poco eres cristiano? Ah, órale Pues nos vemos juntos, trabajamos desde hace cinco años ¿Neta eres cristiano? Órale, no sabía Es como lo peor que te puede suceder Porque quiere decir que tu fe No se oye No se sabe No se nota No es evidente Pablo dice que tanto la fe Como el amor de los efesios Se oía Pablo está en la cárcel No está con los efesios Él está en la cárcel En una época en la que no hay redes sociales Ni nada de eso ¿Cómo es que se enteró? ¿Se escuchó? Alguien llevó el testimonio Alguien llevó el mensaje De boca en boca Y de pronto le dijeron Es que los efesios, Pablo, tienen una fe Y un amor Qué importante que nuestra fe Y nuestro amor sea genuino No estoy diciendo que hacer cosas Para que se noten Sino que lo que es genuino Se note Esta semana puse en mis Ya ves que salen memes Y puse en Facebook Uno que me gustó Que era una foto que decía ¿Cómo eras en la escuela? ¿No? El que se salta a clases El que come en clases El inteligente El popular El no sé qué Y yo, ustedes saben Nací y crecí en Bolivia Entonces cuando llegué a México Pues ya Todos mis amigos acá No me conocen Solamente hay una persona Que realmente vive acá Y que me conoce De aquella época Entonces yo nomás lo puse Para ver qué imagen Tenían de mí Y pues a ver Quién creen que soy Y me sorprendió Que todo el mundo Piensa que soy El que comía en clases ¿No? O sea Otra vez ¿Qué es lo que se nota? ¿No? Ahora eso es una anécdota Pero la fe Y el amor No son una anécdota Qué importante Que tú y yo Meditemos Y veamos ¿Qué es lo que se dice De nosotros? ¿Es el que tiene fe? ¿Es el que tiene amor? ¿O es el El que comía en clase? Digamos ¿O el que hacía esto? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Otra cosa Que veo en este versículo Es como La fe Y el amor Van juntos No se puede decir Que tengo fe La fe bíblica Por supuesto Estamos hablando De esta fe En el Señor Jesús Porque fe Todo el mundo tiene fe Yo tengo fe En la vacuna Cuando salga la vacuna Ya vamos a poder salir Tu fe está en la vacuna Cuando cambie el gobierno Ya vamos a Tu fe está en el cambio de gobierno Cuando me asciendan Cuando me suban el sueldo Tu fe está en el cambio de trabajo Y en el sueldo Y en el aumento O sea Esas fe Todos tenemos esos tipos de fe Y no están mal Está bien Que tengas tu fe En ciertas cosas Pero hay una fe Única Y la fe bíblica Solo si está En el Señor Jesús Esa fe No puede ir divorciada Del amor Santiago dice En su carta Que no se puede mostrar La fe Sin obra Si alguien dice Yo tengo mucha fe Pero no se ve Esa fe Dice Santiago No sirve No salva La fe Y el amor Son como dos caras De una misma moneda Y en esta misma moneda O tienes eso O no lo tienes Pablo está diciendo Que esto Es como un resultado De todo lo anterior Por esta causa Yo escucho Que ustedes tienen fe Ustedes tienen amor Para con todos los santos Y dice No ceso de dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Y Pablo dice Que oraba constantemente Por los efesios Y eso Me muestra dos cosas Uno La necesidad de orar Yo creo que el siglo 21 En general Es un siglo En el que los cristianos Oramos Poco Y creo que es un mal De nuestra generación Y que se puede ver En la sociedad Se puede ver Cómo está Deteriorándose La sociedad Cada vez Más y más Porque creo que Como creyentes No estamos siendo La sal Y la luz Del mundo No estamos orando Por nuestras autoridades No estamos orando Por nuestros compañeros De trabajo Por nuestros compañeros De escuela Por nuestra familia Los esposos No oran por sus esposas Las mujeres No oran por sus esposos Nadie ora por sus hijos Los hijos No oran por los padres Creo que nuestra sociedad Se está quebrantando Por ese punto Creo que Pablo dice No ceso de orar No me lo contestes Y no me lo digas a mí Porque no tengo Por qué enterarme Pero tú sabes Qué tanto oras En verdad Por tu familia Por los tuyos Y por los extraños Qué tanto en verdad Oras Es equivalente Mi tiempo de chisme De Ah, ¿viste lo que hizo Y lo que dijo Y lo que pasó? Al tiempo de oración ¿O no? Lo segundo Que me llama la atención Es que ¿Sabes qué? Los efesios eran salvos Eran creyentes De hecho Tienen fe Y tienen amor Y han tenido Todo lo que dice Arriba Y Pablo No cesa de orar Por ellos A veces oramos Por las personas Que están mal Lo cual está bien No, fulanito Está en drogas Está mal Hay que orar por él Sí, oramos Y oramos Y Pero Pablo Pero Pablo oraba También por aquellos Que estaban bien Por aquellos Que están Caminando bien Porque tanto Unos Los que están mal Como los que están Caminando bien No pueden Solos No pueden Caminar Solos O sea Todos Necesitamos Oración Todos Necesitamos Oración En todo Tiempo Y Ayer Tuvimos una Conferencia De matrimonios En semilla De mostaza Y si Estuviste ahí Escuchaste Que en algún Momento Hablaron Sobre La necesidad De orar Unos Por otros Y que Tanto Se oran Unos Por otros Y platicando Esto con mi Esposa Decíamos Pues cuánto Oramos Y Dios Nos ha permitido Esta última Época Desde hace Algunos Años Estar Orando O sea Cuando llega Una petición De oración De una vez Porque si dices Bueno luego Lo oro Se te va Se te escapa O sea Llega algo Y en ese Momento Orar Oye ¿Sabes qué? Es que Me dijeron Un gordito Ahí en Facebook Y me lastimó Mi corazón Pues oro Por ti O sea Todo Tiempo Y toda Oportunidad Es una Buena Oportunidad Para orar A veces Por cosas Que necesitas Soltar Y dejar A veces Simplemente Para estar Firme Pablo No cesaba De orar Por los Efesios Aunque Ellos Tenían Fe Y amor Necesitaban De oración Así Todos Necesitamos De tus Oraciones Verso 17 Ahora Oraba Y daba Gracias Por ellos Lo cual Es bueno Orar Y dar Gracias El pastor César Cárdenas Siempre Dice A veces Confundimos Orar Con pedir Orar No es Siempre Pedir Puedes Orar Por mí Claro Que quieres Que pida Como que Es como El lazo Que siempre Hacemos Pero a veces Me encanta Hay gente Que ahora Pues no Porque no Nos podemos Acercar Mucho Pero había Gente Que se Acercaba Conmigo Y decía Oye Iber Quiero Puedes Orar Por mí Claro Que quieres Que pida Nada Solo quiero Que des Gracias A Dios Y esos Momentos Son Claro A veces Se nos Olvida Orar Solo Por dar Gracias Y Pablo Ora Dando Gracias Por ellos Pero También Tenemos Libertad Para pedir Ahora Que es Lo que Pide Pablo Para los Efesios Verso 17 Hago Memoria De vosotros En mis Oraciones Para que El Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre De gloria Os dé Espíritu De sabiduría Y de Revelación En el Conocimiento De Él Alumbrando Los ojos De vuestro Entendimiento ¿Sabes Que es Lo que Oraba Pablo Por los Efesios Lo voy A hacer De atrás Para adelante Oraba Que sus Ojos Los ojos De su Entendimiento Que en Griego Esa palabra Es corazón Los ojos De su corazón Fuesen Alumbrados Conocer la Canción En español Tiene mil Versiones Abre mis Ojos Oh Cristo Abre mis Ojos Te pido Yo quiero Verte Bueno Esa canción En inglés Que es la Versión Original Dice Abre los Ojos De mi Corazón Y está Tomada De este Versículo Y es una Oración Es como Ilumina Los ojos De mi Entendimiento Es de mi Corazón Pablo Dice Oro Porque su Corazón Este Iluminado En el Conocimiento De Él Porque se Ilumina Cuando Él Se Revela Y eso Es por Revelación Ahí Dice Revelación En el Conocimiento De Él Porque no Hay manera De conocerle Por estudio Eso es algo Bien importante Un instituto Bíblico Una universidad Teológica Te puede dar Mucha información Si Buena información Si Yo doy clases En un instituto Bíblico Creo Que es algo Bueno Pero un instituto Bíblico No te puede Enseñar A Cristo Solo Cristo Puede Revelarte A Cristo Solo Él Puede Revelarse A tu Vida Y a veces Tú y yo Hacemos Tanto Esfuerzo Que quiero Conocerle Quiero Conocerle Pero Olvidamos Que tiene Que ser Una Revelación Y tenemos Que pedirle Revelate A mi Vida Dios Se revela A nosotros En su Misericordia Y dice Pablo Déjame leerlo De nuevo Oro Para que El Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre De gloria Os da Espíritu De sabiduría Todos Necesitamos Sabiduría Necesitamos Saber Que hacer Que hago Ahora Con mi Vida Que hago Ahora Con mis Hijos Que hago Ahora Con mi Matrimonio Que hago Ahora Con mi Negocio Que hago Ahora Con mi Familia Que hago Todos Necesitamos Sabiduría Todo el Tiempo Y la Sabiduría Viene Dice Espíritu De sabiduría Y de Revelación En el Conocimiento De Conociéndole Viene La sabiduría El temor De Dios Es el Principio De la Sabiduría Y como Hago Para Conocerle Me Meto En el Instituto Bíblico No es Malo Pero Créeme Conozco Personas Que han Tomado El Instituto Bíblico Que han Aprobado Todas Sus Materias Con Cien Y El Día De Hoy Están Perdidísimos Lamentablemente No Le sirvió El Instituto Sirvió Para Lo Que Tenía Que Servir Que Era Darles Información Pero Hay Algo Que Nadie Lo Puede Hacer La Revelación De Cristo Solo Viene Cuando Él Alumbra Nuestro Entendimiento Y Eso Solo Es Un Acto De Gracia Que Dios Hace Entonces Tú Y Yo Necesitamos Pedirle Ahora Otra Vez Pablo Ora Esto Por Personas Que Ya Son Creyentes Quieres Que Te Diga Algo Yo Necesito Que Oren Por Mí Porque Dios Abra Y Alumbre Mi Entendimiento Los Ojos De Mi Entendimiento En La Revelación De Él Para Tener Sabiduría Todos Necesitamos Eso No Hay Nadie Que Diga Bueno Yo Ya Tengo Suficiente Que Bonita Oración Que Bonito Sería Que Oráramos Esto Unos Por Otros La Revelación En El Conocimiento De Él Alumbrando Los Ojos Del Entendimiento Para Que Para Que Queremos Todo Esto Dice Para Que Sepáis Tres Cosas Vienen Cuando Oramos Esto Y Cuando Recibimos Este Alumbramiento No Eso Suena Como Aparto Esta Iluminación En Nuestro Entendimiento Cuando Viene Esta Iluminación A Nuestro Entendimiento Hay Tres Cosas Que Podemos Comprender Número Uno Para Que Sepáis Cuál Es La Esperanza Que Él A Que Él Os Ha Llamado Sabes Que El Mundo Está Bien Feo Si o Pandemia Crisis Económica Este Crisis Social O sea Problemas Políticos El Mundo Y el Mundo No Necesariamente Se va A poner Mejor ¿Cómo Hacemos Para Levantarnos Al Día Siguiente ¿Cómo Hacemos Para Criar A Nuestros Hijos Una Persona Que Está Embarazada ¿Cómo Va A Tener Esperanza Para Lo Que Viene O sea A lo A pensar Este Hijo Va Nacer En Un Mundo Terrible Mejor No Hubiera Tenido A no Ser Que Supiera Cuál Es La Esperanza A la Que Dios Nos Ha Llamado Porque Esta No Es Nuestra Esperanza Este Mundo No Es Nuestra Esperanza Ni Una Vacuna Ni Una Prosperidad Económica Esta Revelación Alumbrando Nuestro Conocimiento Nos Permite Saber Cuál Es La Esperanza A Que Dios Nos Ha Llamado Y Me Encanta Esto Que No Dice La Esperanza A la Que Aspiramos Quien No Tiene Una Esperanza A la Que Aspira Yo Aspiro A la Esperanza Que El Próximo Año Ya Podamos Eso Aspiramos Pero Aquí No Dice La Esperanza A la Que Aspiramos Sino La Esperanza A la Que Dios Nos Ha Llamado O sea Nos Dio Las Arras El Adelanto La Garantía Ya No Es Una Cuestión De Anhelo De Probabilidades Hay Una Certeza Porque Hay Un Llamado El Problema Es Que A veces Se Nos Olvida Y Cuando Tenemos Problemas Económicos Cuando Problemas Matrimoniales Problemas Con Nuestros Hijos Se Nos Olvida Que Hay Una Esperanza A La Que Él Nos Ha Llamado Y Esta Esperanza Igual No Viene Porque Te La Enseño Viene Porque Los Ojos De Tu Entendimiento Han Sido Alumbrados Y Sepáis Cuál Es La Esperanza Que Los He Llamado Número Dos Cuál Es Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Esto Me Mató Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Los Eruditos No Se Ponen De Acuerdo Entre Dos Posibles Interpretaciones Una Que Habla De Que Sepas Cuáles Van A Ser Tus Riquezas De Lo Que Tú Vas A Tener En El Cielo Jesucristo Dijo Que Hagas Tesoros No En La Tierra Se Pudren La Polilla Se Los Come Sino En El Cielo Donde No Hay Ladrones Ni Polilla Ni Nada Te Acuerdas Dice Hagamos Tesoros En Los Cielos Pareciera Dicen Algunos Que Cuando Dice Que Vamos A Saber Cuáles Son Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Está Hablando De Que Recuerdes Qué Cosas Vas A Tener Pero Hay Otra Posible Interpretación Que Es La Que A Más Me Convence Que Dice Algo Distinto Porque Si Tú Fijas Ahí Dice Cuáles Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos No Para Los Santos O sea Digámoslo De Otra Manera Las Riquezas De Su Herencia Están En Ti Para Que Tú Sepas Qué Tanto Valor Dios Ha Puesto En Ti Qué Tanto Él Te Ha Estimado Sabes Que En Nosotros Mismos No Hay Valor Somos Pecadores Pero Dios Nos Ha Estimado Valiosos O sea Dios Nos Ha Estimado Valiosos Y Qué Importante Que Por Ejemplo A Nuestros Hijos Les Recordemos Esto Dios Te Estima Valioso Dios Te Ve Valioso No Eres Un Accidente No Eres Una Molestia Eres Valioso Eres Valioso Imagínate Que Tienes Muchisísimo Dinero Todo El Dinero Que Tú Quieras Y Puedes Invertir Para Comprar Una Empresa Qué Empresa Comprarías No 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 Sé Microsoft O Tesla O Amazon Son Empresas Que Están Súper Arriba Apple Pero Imagínate Que Hay Alguien Que Tiene Todo Ese Dinero Y Decide Comprar Una Tiendita Que Está En la Esquina En la Que No Se Para Ni El Aire Y Decide Y Y Porque Tiene La Estima Valiosa Y Pone Toda Su Herencia Y Todos Sus Recursos En Esa Tiendita Así Dios Nos Estimó A Nosotros Y Puso Sus Riquezas En Nosotros Y A veces Olvidamos Que Ese Es El Valor Que Dios Nos Ha Dado Oye Iber Pero Eso Que Tú Dices Se Parece A Doctrinas Así Que Tú Puedes Y Eres Campeón No O sea Campeón Para pecar Si Eso Si Soy Pero Yo No Estoy Diciendo Que Yo Soy Valioso Sino Que Dios Me Ha Estimado Valioso A sus Ojos El Señor Jesús Mismo Lo Dijo En Mateo Cuando Habla De Este Hombre Es Una Parábola Que Jesús Dice Que Este Hombre Encontró Un Tesoro En Un Campo Y Después Fue Y Vendió Todo Lo Que Tenía Para Comprar El Campo El Campo No Le Interesa Pero Si El Tesoro Que Lo Contiene Y Dice Así Es El Reino De Los Cielos De Quien Está Hablando Algunas Personas Dicen Somos Nosotros Que Encontramos A Cristo Que Es El Tesoro Y Damos Todo Por Él No No Es Verdad Nosotros No Hicimos Nada Es Cristo Que Nos Encontró Y Nos Vio Como Un Tesoro Por El Cual Él Entregó Todo Lo Que Tenía Con Tal De Comprar El Campo Y Redimirnos Sabes En Un Mundo Tan Difícil Es Necesario Que Oremos Unos Por Otros Para Que Recordemos Cuáles Son Las Riquezas De Su Gloria Como Herencia En Los Santos Número Tres Dijimos Para Que Sepan Cuál Es La Esperanza Número Dos Cuáles Son Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Y Número Tres Cuál La Supereminente Grandeza De Su Poder Para Con Nosotros Los Que Creemos Déjame Hacer Una Pausa Ahí Porque Pablo Parece Como Que Se Le Acaban Las Palabras La frase Supereminente Grandeza De su Poder Es Como Decir El Muy Mucho Muchísimo Ya No Tiene Palabras Para Decir Que Tanto Más Grande Es O sea Super Ya Es Arriba Eminente Arriba Supereminente Grandeza De Su Poder O sea Es Es Que Pablo Ya No Tiene Más Cómo Describir Qué Cosa Este Poder Que Tiene Para Con Nosotros Los Que Creemos A Veces Caminamos Derrotados Y Olvidamos Esto Que Dios Para Con Los Santos Tiene Super Eminente Grandeza De Poder Hace Que Será Tres Años Fuimos Tuvimos La Oportunidad De ir Con Mi Familia Visitar A Mi Familia En Bolivia Y Cuando Vamos A Casa De Mis Padres Ahí En La Ciudad De Santa Cruz Hay Hay Lugar Que Se Llamas De Arena Y Básicamente Son Un montón De Arena Pero No Un Montorrono De Arena Que Está Ahí Puesta Quién Sabe Cómo Son Unas Montañas Así Enormes No De Tierra Fea Arena Así Arena Como De Cancún Tal cual Es Es Si Estuvieras En Desierto Sáhara Y Abajo Hay Una Laguna Y Es Tal Cual Como Si Estuvieras En Un Desierto El Problema Es Que Para Llegar Ahí El Terreno No Es Muy Fácil Entonces Fuimos En Un Coche Y Se Quedó Atorado Ahí En El Lodo Entonces Le Hablé A mi Papá Mi Papá Fue Con Un Tío Trajeron Un Coche Que Tenía Se Supone Tracción En Las Cuatro Ruedas Nos Agarra Y Se Atoró También Estamos Atorados Ya Todos Ahí Empieza A Anochecer Los Ni Empiezan A Ponerse Intranquilos Ni Para Empujarlo Porque Porque Es Lodo Tres Kilómetros De Lodo Total Antes De Ya Saliendo De Las Lomas De Arena Y Entonces Aparece Un Tractor Un Tractor Con Las Ruedas De Este Tamaño Y Se Para Adelante Y Nos Nos Pude Jalar Si Nos Engancha Y Nos Llegó Nos Llegó Pero Como Si Fuera La Autopista O Sea Al Tractor No Le Importa Que Está Sobre Lodo Y Cargando Con Nosotros No Le Importó ¿Por qué? Porque Su Poder Es Mucho Más Grande Que El Coche Que Teníamos Y A veces Tú Y Estamos En Nuestra Vida Atorados En Nuestro Coche Y Ahí Estamos Atoradísimos Olvidando Que Dios Tiene Súper Eminente Grandeza De Poder Para Con Nosotros Y Nos Hubiera Dado La Noche Y El Siguiente Y Tres Días Más Hasta Que Pase La Temporada De Lluvias Se Seque El Terreno Y Recién Poder Salir Y a veces Así Estamos Y se Nos Pasa Un Día Dos Diez Quince Veinte Un Año Una Vida Entera Tratando Tratando De Tratando Tratando De Dio Dice Que Hay Supereminente Grandeza De Su Poder Para Con Nosotros Los Que Creemos Según La Operación Del Poder De Su Fuerza Creemos Porque Él Nos Ha Permitido Creer Según La Operación De Su Fuerza Hemos Podido Creer Ahora Que Tan Grande Es Esta Fuerza Verso 20 Esta Fuerza La Cual Operó En Cristo Resucitándole De Los Muertos Y Sentándole A Su Diestra En Los Lugares Celestiales Sobre Todo Principado Y Autoridad Y Poder Y Señorío Y Sobre Todo Nombre Que Se Nombra No Solo En Este Siglo Sino También En El Venidero ¿Sabes Que Tan Grande Es Su Poder Es El Mismo Poder Que Pudo Tomar A Cristo Entre Los Muertos Y Levantarlo Y No Solo Levantarlo Porque Lázaro Resucitó El Hijo De La Viuda De Naim Resucitó Hubo Mucha Gente Que Resucitó Pero A Este Mismo Cuerpo Y Volvió A Morir En Cambio Cristo Resucitó A Un Nuevo Cuerpo Una Nueva Vida Y La Muerte No Se Enseñorea Más De Él Que Tanta Más Fuerza Se Necesita Si Ya Resucitó O sea Esta Fuerza Puede Hacer Eso Puede Sentar A Cristo Por Encima De Todos Sobre Todo Nombre De Este Siglo O Del Venidero No Hay Nadie Superior A Cristo Y Esa Fuerza Que Hizo Eso Está Para Ti Y Para Mí Por Gracia Dicen El Verso 22 Y Sometió Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Todas Las Cosas En Griego Ya Sabes Quiere Decir Todas Las Cosas Todo Está Sujeto A Los Pies De Cristo Al Señorío De Cristo Entonces Tengo Dos Opciones Mi Matrimonio Anda Mal Puedo Tratar De Jalarlo Y Ahí Tienes Ahí Ver En Las Lomas De Arena Jalando El Coche Oye El Motor Tiene Más Potencia Que Yo Pero Estoy Tratando De Jalar ¿Tú Crees Que Voy A Llegar A Algún Lado No Mi Matrimonio No Lo Puedo Jalar O Puedo Recordar Que Todo Está Sujeto A Sus Pies Entonces Él Tiene El Señorío Y Si Él Es El Señor En Mi Matrimonio Él Puede Des Atorar Cualquier Cosa Ahora Un detalle Más Que Dice Pablo acá Todas Las Cosas Sometió Bajo Sus Pies Y Lo Dio Por Cabeza Sobre Todas Las Cosas A La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo La Plenitud De Aquel Que Todo Lo Llena En Todo Esto Es Un Misterio Porque Teniendo Todo Este Poder Toda Esta Capacidad Más Grande Que Cualquier Cosa Todo Está Sometido A Sus Pies Decidió Poner A Cristo Como Cabeza De La Iglesia Otra Vez Piensa Tienes Para Comprar La Empresa Que Tú Quieras Y Compraste Una Empresa Que Solo Pierde Dinero Pero Eres La Cabeza De Esa Empresa Ahora La Iglesia Existe Porque Está Conectada A Cristo Que Es La Cabeza Dicho De Otra Manera Dios Todo Este Poder Ha Decidido Que Sea Ejercido A Través De La Iglesia Y Cuando Digo La Iglesia No Me Refiero A A Los Que Vienen Aquí Nos Congregamos O A Los Que Tienen Se Conectan Por Internet Y Ya No La Iglesia No Es Esta Organización No Es Semilla De Mostaza La Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Hay Gente Que Piensa No Yo Creo En Cristo Pero Sabes Que No Creo En La Iglesia Por Eso Yo No Asisto A Ninguna Iglesia Yo Soy Independiente Mi Fe Dios Y Yo Somos Ok Dios Dice No Existe Eso La Super Eminente Grandeza De Su Poder Se Revela Porque Cristo Es La Cabeza De La Iglesia En Primera De Juan En El Capítulo Dos Juan Dice Algo Bien Fuerte Cuando Habla De Los Anticristos Dice Salieron De Nosotros Porque No Eran De Nosotros Ellos Son Los Anticristos Y No Estoy Hablando Que Se Fueron De Semilla De Mostaza A Otra Iglesia Ah Mira Son Anticristos Porque No Están En Semilla No Si Tú Te Vas De Semilla Y Te Vas Otra Iglesia Gloria a Dios O sea Que Maravilloso Que Encuentres Una Iglesia Eso No Es Problema Pero Si No Eres Parte De La Iglesia Juan Dice Que Eres Anticristos Ser Parte De La Iglesia Es Es Esencial En El Creyente Tanto Como Que Si Me Quito El Dedo Ya No Es Parte Del Cuerpo No Si Es Parte De Mi Pero Está Mi Dedo Allá No Ya No Es Parte De Tu Cuerpo Está Muerto No Existe El Cristiano Independiente Quiero Dejarlo Bien Claro No Estoy Hablando De Personas Que Se Van Por La razón Que Sea De Una Iglesia A Otra Tendrán Sus Razones Algunas Buenas Otras Malas Cosecharán Bondado Cosecharán Cosas Terribles Pero Unas Y Otras No Necesariamente Es Que Son Anticristos Que Se Cambian De Una Iglesia A Otra Estoy Hablando De Gente Que No Pertenece A La Iglesia Porque Ninguna Iglesia Le Es Suficiente Si Ninguna Iglesia Le Es Suficiente Cristo Como Cabeza No Es Su Cabeza No Es Su Cabeza Y Eso Es Terrible Porque Entonces Estás Desprovisto De Todo Lo Que Hemos Visto En Este Capítulo Todas Las Bendiciones Que Hemos Leído Desde El Principio Es Imposible Que Sepas Cuál Es La Esperanza A La Que Se Te Ha Llamado Las Riquezas De La Gloria De La Herencia En Los Santos La Super Eminente Grandeza De Su Poder Que Está Puesta Para Que Cristo Sea El Que Señor Es Sobre Todo Y El Señor De Todo Ahora Es Cabeza De La Iglesia Nunca Te Has Puesto A Pensar Cómo Será Ser Parte De Alguien Que Tú Admires Mucho No Sé Ser El Ojo De Leonardo Da Vinci O La Mano De Leonardo Da Vinci No No Sé La Zurda De Maradona Lo Que Tú Quieras Bueno Eres Parte Del Cuerpo De Cristo Y Alguien Dice Bueno Pero A lo mejor Soy el Dedo Meñique Del Pie O sea Ni Se Me Ve Ni Se Me Nota Conoces Alguien Que No Tenga El Dedo Meñique Del Pie Te Va A Decir Que Es Importante Hasta Pierde El Equilibrio Por No Tenerlo Dios Te Ha He 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 Ser Parte De Este Cuerpo Es Su Obra Y Dice La Plenitud De Aquel Que Todo Lo Llena En Todo O sea La Iglesia Es La Plenitud De Aquel Que Todo Lo Llena En Todo Que Maravilloso Que En El Antiguo Testamento Salomón Dice Los Cielos No Pueden Contenerte Cómo Vas A Venir Habitar En Este Templo Pero Dios Habitó Ahí En El Templo De Salomón Y Ahora Mucho Más Si Los Cielos De Los Cielos No Pueden Contenerte Si El Templo De Salomón Que Estaba Recubierto De Oro Y De Cosas Maravillosas Tampoco Podía Cómo Podría Yo Que Soy Tan Lleno De 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 Todo Lo Llena En Todo Así Lo Quiso Dios En La Iglesia Y En el Capítulo 2 Pablo Va Empezar A Mostrar Qué Cosas Dios Ha Hecho Para Que Tú Yo Podamos Ser Parte De Esta Iglesia Entonces Pablo Hace Una Oración Y Esta Oración Es Una Oración Que Creo Tú Yo Debemos Hacer Eco Por Nosotros Y Por Los Demás Por Favor Ora Así Por Tu Pastor Ora Porque Yo Le Conozca Porque Yo Le Tenga Más Revelación De Él Sabiduría Porque Dios Me Recuerde Una Y Otra Vez Cuál Es La Esperanza La Que Me Ha Llamado Cuál Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia Cuál La Fortaleza De Su Poder Necesitamos Orar Eso Todos Unos Por Otros Si Está Caminando Bien Necesita Oración Si Está Tropezándose Necesita Oración El Comentario Bíblico Mundo Hispano Hace Un Resumen Bien Bonito Disto Diciendo Que Esta Oración Contiene Número Uno Teología Te Habla De Dios Manifestado En Cristo Se Dirige A Dios Como El Padre De Gloria Eso Es Teología Esta Oración Tiene Agradecimiento Da Gracias A Dios Por La Fe De La Iglesia Que Es En Cristo Da Gracias Por El Amor De Los Creyentes Entre Sí No Da Gracias Por Bienes Materiales Sino Da Gracias Por Las Personas Amadas En Cristo Esta Iglesia Tiene Esta Oración Tiene Peticiones Pide Sabiduría Y Revelación En El Conocimiento Completo De Dios Pide Que El Entendimiento De Los Creyentes Sea Iluminado Pide Que El Entendimiento Iluminado Pueda Comprender La Herencia De Los Santos El Poder De Dios Esta Esta Oración Contiene La Doctrina De Que Dios Gobierna El Mundo Que Es El Señor Que Ha Resucitado Y Que La Iglesia Es Su Cuerpo Es Una Oración Completa Si Tú La Tomas Como Un Molde Para Orar Por Esto Por Alguien Creo Que Vas A Poder Bendecirle Muchísimo Te Imaginas Decir Vamos A Orar Y Después De Orar Vamos A Celebrar La Cena Del Señor Pero Déjame Orar Conforme A A Eso Que Acabamos De Ver Señor Jesús Así Como Pablo El Día De Hoy Yo Quiero Rogarte Que La Fe Y El Amor De Semilla De Mostaza Sea Evidente Para Todos Que Todos Puedan Ver El Amor Para Con Todos Los Santos Que Esta Iglesia Puede Tener Señor Ayúdanos A No Cesar De Dar Gracias Haciendo Memoria De Nuestros Hermanos Unos De Otros En Nuestras Oraciones Día Con Día Para Que Tú Señor El Padre De Gloria Nos Nos Des Espíritu De Sabiduría Y De Revelación En El Conocimiento De Cristo Que Alumbres Los Ojos De Nuestro Corazón Para Que Podamos Saber Cuál Es La Esperanza La Que Nos Has Llamado Cuál Es Las Riquezas De Tu Herencia Que Has Depositado En Nosotros Cuál La Supereminente Grandeza De Tu Poder Para Con Nosotros Los Que Por Fe Hemos Sido Rescatados Aquellos Que Hemos Creído Según La Operación Del Poder De Tu Fuerza Ayúdanos A Recordar Que Esta Fuerza Fue La Que Levantó A Cristo Que Ahora Señorea Sobre Toda La Creación Con Un Nombre Que Es Mayor A Todo Nombre De Este Tiempo Y Del Tiempo Que Vendrá Y Gracias Señor Porque Tú Eres La Cabeza De La Iglesia Ayúdanos A Edificar Tu Cuerpo A Bendecir Unos A Otros Sabiendo Que Estamos Todos Conectados A La Cabeza Que Eres Tú Y Que Tu Cuerpo Aunque Nosotros Somos Imperfectos Tu Cuerpo Es La Plenitud De Aquel Que Todo Lo Llena En Todo Que Podamos Glorificarte Día Con Día Señor Te Pablo Expresor Esta Carta Pero Al Cual Nos Sumamos En El Nombre De Cristo Nuestro Salvador Amén